Hoy día es lunes y parece una pesadilla, ayer en la noche me quedé desarmando la maquinita y parece que el problema fue que la desarmé demasiado tengo que llegar a la fuga hidráulica que está ahí abajo pensé que iba a poder llegar por arriba pero no, así que tengo la máquina desparramada completamente, la cabina levanta con cuerdas esto no está funcionando me estoy metiendo al lugar que no puedo llegar y parece que la solución era simplemente entrar por abajo, en la tarde voy a ver eso ahora estaba viendo el tema del carro, no sé si iba incluido en el precio o no pero no le pusieron la luz de la patente así que estoy en eso sacando una de las luces de estacionamiento, que sería este cable verde acá no tengo dónde más sacar electricidad, tengo la tierra ahí mismo así que la puedo hacer corta o acá, compré esta luz horrenda, pero funcional va a ir pegada aquí, o ponerla aquí arriba, es más fácil hacer una de ir la placa, necesito la patente si todo salió bien debería tener 12 voltios en este, sí, debería tener acá lo mismo bacán, tenemos corriente para la luz 1, 2 fue en la mañana la municipalidad de talagante, los trámites más lateros del mundo, así que me dieron para esperar hasta las 12 y ahora tengo que partir para allá pronto, voy a dejar esa luz lista, voy a ir a inscribir el carro para tener la patente y dejar todo instalado y verme la revisión técnica ojalá de aquí hasta acá voy a necesitar más precisión voy a ir 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 a la carga el ruido söyleyejoro el ruido więcej está prendido el estacionamiento y ahí tenemos la de la patente pimp my trailer ya rápidamente se me está pasando la emoción de haber terminado el carro porque conversando con mi papá sobre la maquinita llegamos a la conclusión de que lo que estaba haciendo estaba menos bien tengo que seguir desarmando pero ahora toca sacar manguera y meterse en un tele porque la fuga aparentemente está ahí no se puede entrar desde acá desde acá atrás probablemente hay que sacar muchas cosas así probablemente hay que sacar el tanque hidráulico así es mas o menos como debería estar y así estaban tapadas en barro tiene un bloque ahí atrás ya lo tengo que desintegrar ya está todo supleteado se ve la caja de válvula y el chasis ahí abajo en amarillo muy bien y ahora tenemos que meternos aquí abajo día número 2 de intensivo mini excavadora para llegar a la fuga que tenía por debajo del chasis tuvimos que desarmarla entera porque aparentemente los tipos armaron la mini alrededor de la fuga entonces hubo que sacar todo hoy día arreglamos el problemita que era una manguera suelta en un lugar muy inaccesible y mi viejo hizo una manguera nueva para la fuga que tenía en el brazo ahora estamos armando y tratando de que todo quede funcionando de armarla ya falta poco esta ya tiene forma de nuevo así que mañana será el gran día la vamos a echar a andar de nuevo no hay más han sido ya tres días de arreglar la maquinita intenso la misma ropa todos los días así que ya terminamos con mi viejo me queda lo último tapar el piso limpiar un poco engrasar y estamos casi se me pierde quedo sin fugas limpiecita me falta engrasar el brazo lo que botó de aceite acá es lo que tenía en el chasis así que a grande rasgo bacán un agradecimiento gigante a mi viejo sin él no podría haber hecho nada de esto tiene bastante experiencia en máquina tuvo un par así que conocimientos benditos espero que la próxima vez que la vean sea operando si te gusta la mecánica dame un like si tenía algunos amigos que le interesan los tornillos compártelo y suscríbete al canal si quiere seguir viendo vida este estilo nos vemos en el cerro nos vemos en el cerro